Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estéis, bienvenido a Bondapal. Ya sabéis muchos de vosotros que estamos en Azuaga, en una de las concentraciones túni más grandes de Extremadura. Podéis ver que estoy muy abrigado, esto parece, yo que sé, hace un frío que pela. Y nada, pues he ido a alostar un momentito por una bufanda para llevarle a mi padre y a mi hermano, y otra para mí, por supuesto, porque de verdad hace un frío insoportable. Es sábado, ahora mismo son las 8 menos cuarto de la tarde, y ya os digo, vamos de camino a la concentración. Me permitió el lujo de grabar ahora, porque dentro no se oye nada, no sé si ya estaréis escuchando los coches, pero hay un montón de coches con equipos de música que suenan de la leche, suenan un montón de altos, y bueno, allí no se puede grabar ni nada porque me voy a hartar de pegar voces para que no me escuchéis, porque no me vais a escuchar. Entonces, bueno, haré como una especie de videoreportaje, según me vaya apareciendo, de la concentración, de todas las cosas que vaya viendo y tal, y sobre todo de eso, para que veáis un poquito el ambiente que hay en la concentración en los tuning y conozcáis también el tuning en primera persona. Y nos vemos allí en la concentración. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bueno, eso está, que da miedo, ¡da miedo! Tengo mi bichito, que todavía no lo habíais visto ni una vez, os lo voy a enseñar para que lo veáis encendido, porque la vez que lo visteis encendido, estaba, bueno, medio de día, ahora desde noche, y le he instalado un par de flashes detrás del maletero y también estaría guay que lo vierais. Está por ahí, ¿ves? No sé si se ve mucho, pero bueno, algo se ve, algo se ve. Con la iluminación del capacitador y eso, van bastante bien. Y luego lo he dejado, bueno, medio subido, medio bajado, para pegarle ahora a un bajón y que baje de golpe. Y nada, vais a echarle un vistacito por todo por dentro en general, para que veáis la iluminación y veáis así un poquito todo lo que es el interior, que como podéis estar viendo, tiene cuatro halógenos que funcionan perfectamente, son los de las viviendas, pero de 12 voltios, y bueno, para que os hagáis una idea, vamos a echar un vistacito. Aquí adelante tengo la revista de la que he exportado el coche, que tengo que hacerle una fotocopia y plastificarla para que no se me estropee. Y luego, bueno, pues aquí alrededor tenéis unos cuantos coches más, muy bien tuneados, y preciosos, la verdad. Y ya podéis ver que hay un nivelazo, hasta pequeñito, hay un nivelazo de coches, hay unos coches muy bonitos, hay unos coches preciosos. Esto es el tuning, esto es el rollo del tuning. Ya con lo que llevamos aquí hemos conocido a un montón de gente, gente súper amable y gente súper buena, y os lo aseguro que merece la pena vivirlo para saber lo que es. No hay que dejarse llevar por lo que se escucha de la gente por ahí, que el tuning es de Macarra, que el tuning es de no sé qué, tonterías. Hay que vivirlo para saber lo que es. Hay que vivirlo. Esta es la habitación que hemos cogido. Tres camas. Y bueno, nos vamos ya por eso está todo así. Nos vamos a levantar. Mirad qué vista, es más bonita. Tenemos vista en la playa desde aquí. Y ahora veréis una cosa muy guay del hotel, del hostal, que está lleno de conchas, todo. Tiene conchas por todos sitios. Espérate porque no sé si me quedó algo guay. No. Que tiene conchas por todos lados. Ahora voy a grabar unas tomas abajo para que los veáis. Está muy guay. Seríamos hostal las conchas. Hostal las conchas. Conchas por todos lados. Y más conchas, y más conchas. Todas las paredes están llenas de conchas. Uy. Madre mía. Y más conchas. Vamos pasando y hay más conchas. Está todo lleno de conchas. El salón. Chimenea. Todo lleno de conchas. Todo conchado. Todo lleno de conchas. Por aquí también. Todo esto lleno de conchas. Madre mía. Mira, voy a enseñar esto por dentro también. He entrado con toda mi cara. Yo no sé si se puede entrar. Pero yo he entrado. Todo eso que tiene en las paredes son conchas. En los pilares y en todo. Toda la pared entera, todos allí son conchas. Todo. Voy a grabar algunas tomas con la otra cámara. Que se ve en mejor calidad. Y así. ¿Lo veis mejor? Vamos. Todo conchas. Todo lleno de conchas. Madre mía que esa generación. ¿De dónde nos han salgado tantas conchas? Está todo como esto. Madre mía. Madre mía. Vamos a entrar a otra que está adentro. Lo veo mejor. Esto la barra. Pío, que guay. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Menuda colección. afuera ya podéis ver que también lleno de conchas hasta arriba está muy guay, está gracioso vamos allá a matar las conchas nos vamos para el Turín otra vez hoy ya es domingo y hoy se hace la entrega de premios y todo eso a ver si no nos llueve porque el tiempo está regular y nada vamos a grabar algunas cosillas por allí buen provecho de nada que mala educación la gente buen provecho es que ni levantan la cara ni levantan la cara que os den bueno pues ya podéis ver que todo esto está hasta arriba de barro ha llovido un montón y esto está encharcado todo pero a ver cómo está la plaza por dentro esperemos que no se nos haya llenado de mierda el coche porque el albero mancha más que todo esto y ya podéis ver que bueno la gente de las tiendas de campaña se lo tiene que haber pasado que no veas porque va va como está todo apáñate madre mía cómo está todo esto medio rimel han venido más coches vamos a ver la plaza de todo por dentro lo que nos ha costado llega hasta aquí está todo eso que tiene una capa de barro así y nos hemos puesto los zapatos las botas y todo tela ahí veis el pueblo de Azuaga de fondo y lo he dicho vamos a ver cómo está el coche que miedito me da es que esta noche se ha hartado de llover entonces sí que es normal que que pueda estar la plaza pues hasta encharcada porque una plaza pues ya ves tú una plaza de toro bueno mira no está mal ha absorbido vamos a abrirlo somos nosotros los que faltan cariño anímate a la revista madre mía ya se ha llenado por fin por fin se ha llenado madre mía vamos a bajar a abrir el coche que mi hermano se pone pesado y vamos a disfrutar un poquito del tema ya se ha llenado la plaza anoche no estaba llena había poquitos coches pero ahora bueno ahora la cosa no está nada de mal así que vamos a abrirlo un ratillo y a disfrutarlo ahora que el tiempo nos da una tregua ya se la acabó y Y ya están los calderines, están llenos los calderines. Oye, ahí suena algo raro, ¿eh? Arreglalo ya. Sí, 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 sí. Es nada, gentucillas. Nos vamos ya para Cáceres, que nos ha pillado el toro porque con el cambio de hora y todo eso, pues no hemos tenido que ir corriendo porque cojo el autobús dentro de un rato y no me va a dar tiempo de llegar. Estamos aquí esperando que se han ido mi padre y mi hermano a tomar un cafelito corriendo y nos vamos ya para Cáceres, que nos queda todavía un camino de narices. Y nada, ya os digo, espero que os haya gustado el vídeo, os digo lo de siempre, espero que esto también haya servido para todas aquellas personas que critican y hablan del tuning sin saber lo que es. Espero que os haya servido como punto de referencia o por lo menos como punto de ejemplo para que sepáis que el tuning no es nada malo, que las personas que estamos en el tuning somos gente buena y etc. Así que nada, os digo lo de siempre. Un besito muy grande, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que me podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito muy grande a todos. Muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el siguiente. Adiós. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.